hola qué tal muy buenas a todos bienvenidos un día más a cities skylands en nuestra pequeña región de las grandes obras con este DLC de green cities vamos a trabajar hoy un poco en estos canales de aquí me gustaría un montón dejarlos compensados va a ser difícil porque es una diferencia de altura pues cuanto menos preocupante sobre todo por esta zona si lo hacemos a este nivel también se podría pero van a quedar los las palabras de ferries como súper sobre elevadas y va a ser un marrón la verdad no lo sé no lo sé podemos hacer otra cosa que es bajar un poquito algún segmento del canal en concreto y ponerlas como una especie de hondonadas o algo así también sería viable pero podemos incluso hacer un pequeño terraplén y dejar aquí grandes terraplenes llenos de arbolitos un poco al estilo de cómo bordea Madrid la M30 no que son con grandes pendientes en estos laterales en fin iremos viendo esta de aquí desde luego necesita un pequeño retoque esta os gustó bastante a mí me resulta muy orgánica si bien es cierto de los pasos de peatones no son lo más agradable pero bueno eso habría que quitarlo con decals y ya sería un follón porque hace falta instalar muchas más cosas cambiaría esta de aquí por supuesto que sí pondríamos aquí el monorail y me gustaría un montón unirlo de vuelta hacia esta zona de aquí para cerrar el circuito porque si no el monorail hasta ahora lo que hace es que parte de este punto y tiene que venirse como muy lejos entonces no tiene demasiado sentido así que bueno vamos a trabajar un polín también en esta zona de aquí rematamos trazamos canales y no creo que de tiempo a mucho más pero bueno bien está yo creo que es suficiente sobre todo si da tiempo a todo ponemos la radio un ratillo hasta que se pongan a hablar la música no me acaba de gustar no sé no está mal vale pero tampoco es una cosa que me entusiasme especialmente bueno en comentarios que habéis dicho así por cierto el parque no está conectado a ningún lugar porque quiero hacer una especie de zona de paseo alrededor de este gran lago y luego conectar los caminos a él en lugar de esta guarrada que hice y no está abierto al público todavía porque está sin terminar vale lo digo porque no está conectado a ningún sitio por ahora nadie discurre por estos caminos pero ya llegará a su conexión cuando decida que está bueno pues abierto al público básicamente el observatorio vendrá hacia esta parte de aquí casi con toda seguridad iremos viendo pero sí es muy probable que encaje por aquella zona en cuanto más cosillas y bueno habéis preguntado por ejemplo cómo se hace para que los la zona se vea tan verde se trata de un no es de un mod realmente lo podéis ver aquí no si lo podéis ver uno hoy no aparece ahora maldita sea pues aparece ahí es un seteo especial pero que tenéis la lista de en la descripción tenéis toda la lista de mod de los seteos de color toda la historia incluso una colección a steam donde podéis un directamente uniros y descargados todos los mods que queráis con lo cual cualquier cosa respecto a montes está por ahí así que bueno dicho todo eso creo que ya estaba estoy mirando así un poco por encima si me acuerdo de algo más creo que no creo que en principio está todo listo bueno pues nada hacer cosillas por ejemplo decís una cosa muy interesante aquí que de hecho va a cambiar toda esta intersección por completo y es setear esta zona con una calle de doble carril porque lo primero es que va a evitar el glitch gráfico esté tan feo que se nos veía vamos a hacerlo así para poder cambiar esto sin tener que bajar de nivel sino es que me da un poquito pereza hacerlo pero bueno con esto cambiaría ya tendríamos el glitch fuera ya no nos molestaría en absoluto vale lo siguiente que sería pues unir esto un pelín hacia la parte interior vamos a mover ligeramente este ángulo hasta que se junte un pelín hacia allí vale y estamos hacer lo propio que extraer un pelín más del interior perfecto bueno esta conexión no funciona más que nada porque únicamente permite la circulación en un solo sentido aparte de que es antinatural completamente y muy poco estética con lo cual y espero que no quede una especie de cosa rarísima y vamos a hacer una cosa bueno pues algún pelín más creo que razonable que sería partir de vamos a ver si podemos ir a la parte de arriba de la carretera estamos viendo porque estamos aquí seteados vale bueno pues en principio lo que haríamos sería básicamente una especie de cuarto de trébol que era lo que proponéis vosotros mismos en comentarios de aquí por ejemplo hasta allí vale de aquí bajamos otros 12 buscando la línea y retornamos otra vez hacia arriba y desde aquí haríamos lo propio pero hacia esta parte de aquí bajo con una curva lo más ola de posible me encantaría que esto no pasara pero empezó a tener serios problemas con las carreteras hacen cosas muy raras de repente cargo la partida y desaparecen segmentos se quedan como titileando ayuda de una forma muy rara y pues espero que no nos dé muchos problemas de aquí al final de la serie pero estamos un poquito jugando asertidos con las carreteras y desde luego al juego no le sienta nada bien entonces bueno ya veremos a ver si no da excesivos problemas no lo espero no no está pensado pero bueno habrá que ir viendo que le parece al juego bien y que no por ejemplo aquí es mucho más razonable unir esta zona y esta se uniría hacia allá bueno una intersección creo que un poquito más creíble esto cambiaría sería de doble sentido entrada y salida entrada y salida este cambiaría de sentido tenemos entrada por aquí volver hacia esta parte por aquí esta sería de salida y esta sería para devolver el tráfico creo que es mucho más estética mucho más funcional desde luego desde luego que sí porque ahora todo el mundo puede dar la vuelta tranquilamente esto actuaría como una especie de pequeño intercambiador por si te has confundido y quieres volver hacia la autopista por ejemplo o yo que sé cualquier tipo de maniobra que pueda ocurrirse en teoría guardamos también un solo carril para la autopista veis uno de continuar recto y aquí guardamos otro con lo cual en principio todo el mundo debería poder circular sin mucho problema por este área el remate de esta zona este no es tan sencillo porque va a quedar una cosa muy antiestética y os la voy a enseñar enseguida mirad vamos a ver lo proponéis en comentarios también no se me ha ocurrido a mí lo proponéis vosotros lo primero que vamos a clicar todo esto vamos a alinearlo con esta calle como veis se cierra un pelín hacia allí y me gustaría que estuviese perfectamente recto para darle un pelín más de amplitud y ahora cuando veáis la conexión veréis por qué cuál es el motivo de todo esto ya estaría más o menos ahí alineado perfecto bueno sí lo veo bastante alineado me basta con eso lo siguiente sería pues traer esta gran avenida desde aquí vamos a continuar un poquito el segmento y vendría aproximadamente hasta aquí tenemos un problema ahora y es que si sacamos de aquí una calle que se conecte hacia allá lo que nos va a pasar es que va a recortar la avenida por un lateral por ejemplo algo así y veis queda aquí como una especie de pequeño defecto así un poquito raro que no me acaba de convencer mucho es como que la diagonal se se acorta por ahí no es lo peor que podemos hacer podría funcionar incluso más o menos algo así las curvas a mí me encantan pero claro no me gusta que esto se quede así es que como muy raro no de repente una de doble carril se simplifica se queda rarísimo con lo cual lo que vamos a hacer va a ser dejarlo debajo del puente para que no se aprecia al menos así a simple vista y nos ahorramos el follón de tener que buscar cómo encajamos eso que de hecho es que creo que es sencillamente pues si no imposible casi casi con lo cual preferiría hacer una conexión de este tipo por ejemplo algo así incluso aquí con una ligera curva y creo que sería lo mejor porque si nos queda el defecto ahí debajo que bueno es inevitable no podemos eliminarlo tampoco y veréis de hecho vamos a alargar esto un poquito más vamos a hacerlo desde aquí trazamos el segmento primero en paralelo en paralelo no vamos a quitar la guía para vías y la de cuadrícula a ver si únicamente con ángulo podemos llegar hasta allí vale desde aquí nos uniríamos de vuelta pues hacia este segmento hacia ese otro me da un poquito igual incluso podemos salir desde aquí veis es que estamos un poquito jugando por encima de nuestras posibilidades a esto a cambiar carreteras hacemos esto se va a romper igualmente bueno pues delicado cuanto menos lo haríamos algo así vale perfecto la idea de esto es que nos quede el defecto ahí debajo y no se vea porque cuando veis por ejemplo pues yo que sé si me ocurre flux trans o cualquier persona estas que juega a citis escalen son un nivel de intersecciones ultra realistas y tal lleva un trabajo de retoque de de poner por ejemplo pues aquí se queda un defecto así de color veis lo que pasa aquí debajo que se nos queda un defecto pues ahí va el tío y se pone un trocito de carretera negra luego un trocito de acera se pinta las rayas pero claro si nos ponemos a instalar radicals ya lo que nos faltaba se va a ir al rendimiento a tomar por saco así que lo vamos a dejar más o menos así un pelín suavizado quizá incluso con el auto snap podemos corregir la curva para que sea lo más orgánica posible algo así perfecto y queremos pues lo propio corregiríamos esta curva ligeramente aunque casi casi preferiría una incorporación un poco con una orientación al revés bueno más o menos por ahí va la cosa no exactamente tampoco pero bueno quizá podemos conseguir algo más o menos un cierto compromiso esta doble s que hace no me disgusta para el tráfico sería bastante creíble esta doble s yo creo que sí y se nos quedaría la intersección como os digo ahí debajo que como veis pues le pega un bocado enorme a esta avenida y no hay forma de arreglarlo al menos que a mí se me ocurra la vara seguramente pero requerirá un trabajo increíble y no nos compensa realmente pelearnos mucho con eso con lo cual algo así yo creo que podía funcionar perfectamente queda una intersección un poquito rara pues sí me lo pasasteis por pint que me encantan esos diseños ahí en plan con pint como se puede pero era algo muy del estilo de esto y creo que es un pelín más creíble que lo que teníamos antes podemos compensar estas curvas para que queden perfectamente suavizadas de hecho bueno está complicado ahí más o menos bueno y esta pues habría que cerrarla más todavía yo creo que sí esto me gusta un poquito más ahora bien porque lo hemos alejado pues lo hemos alejado por una razón muy sencilla y es que esta calle únicamente uniría con esta de aquí arriba si queremos que esto sea realmente funcional tenemos que cerrar por aquí y cerrar por aquí también con lo cual ahora podremos abrir este segmento un pelín hacia la parte exterior quitamos el auto snap del móvil y trazamos esto hacia acá perfecto y este hacemos lo propio pero hacia allí con lo cual tenemos una especie de rotonda aquí falsa una especie de bueno pues zona donde la gente pueda dar la vuelta puedes venir por esta calle y terminar saliendo por aquella otra y bueno pues básicamente se trata de hacerlo funcional así que me parece razonable que esté así me parece bastante decente por ahora el tema de los canales lo vamos a hacer enseguida pero me gustaría plantear justo en mitad de la rotonda y esto va a ser quizá la mayor historia lo que más nos va a costar una parada de monorraíl podemos incluso integrar en esta zona de aquí y hacer que el monorraíl se meta hacia aquella parte pero ya tenemos el tranvía y no nos va a compensar mucho no de todo lo que no el monorraíl me encantaría también que pasase por esta zona llegase hasta allí pero eso va a ser una guarrada brutal porque claro cómo salvamos esta zona sin cargarnos la rotonda esta quizá el monorraíl tendría que venir más bien a hacer una curva por aquí venir paralelo a esta zona y luego si acaso integrarse de nuevo hacia la parte interior de este área creo que sí el metro va a funcionar mejor por ahí está claro no hace falta que pongamos monorraíl pero habrá que ir viendo porque como os digo no va a ser algo sencillo ni fácil de hacer esto lo que vamos a hacer ahora va a ser trazar una línea que me encantaría que nos pudiese permitir hacer una bueno pues esto más o menos así con cierta que distancia aproximadamente por ahí luego con móvits hace falta lo corregimos y aquí vendría la parada de monorraíl más básica la que no incluye carretera que tendría que caer justamente en todo el centro de la rotonda para lo cual ya utilizamos el móvil seleccionamos movemos un pelín ojo que estamos formando la carretera y tampoco es la historia hay que seleccionar los nodos vale pues aproximadamente vendría ojo ojo con el tema de las de los pilares también que no los recogemos y va a ser una historia aquí nos abarca la carretera veis es que el juego pues tiene sus limitaciones en cuanto a carreteras y estamos haciendo cosas por encima de lo que se debería por eso a veces te selecciona un tramo que en realidad parece que no está ahí pero sí que lo está es una cosa bastante rara que llego a entender quiero decir estamos forzando el juego el sistema de carreteras no me disgusta lo que pasa es que tiene ciertas limitaciones es normal y claro pues lo estamos un poquito poniendo a prueba al final atrasando tantas líneas por aquí por allá tantas pequeños angulitos tantas pequeñas correcciones que al final pues eso dan con que el sistema sea un pelín más complejo de lo que debería esta me encantaría que volviese luego hacia acá deberá recuperar un pelín de altura si no se nos va a ir hacia abajo y no quiero que tenga una pendiente el monorail por ahí aproximadamente vendría hacia este punto ahí tiene un poquito de sobre elevación pues mejor lo rematamos hacia acá se desaparece el pilar de hecho lo hemos tirado un polín hacia la parte interior vamos a ver si lo corregimos lo hacemos decentemente pero creo que la idea más o menos queda clara no donde mandar todo esto esta vendría hacia la zona media vale cierta que distancia más o menos aproximadamente y luego por supuesto pues nos uniríamos hacia acá con una curva lo más suave posible aunque es verdad que esta estación va a quedar fuera de la de cualquier posible conexión pero bueno ya veremos a ver cómo resolvemos eso en el futuro esto algo así a ver no es lo más estético del mundo lo suyo es que luego esté de aquí continúe también y éste se le una haciendo un doble bucle un poco para presentaros la idea que quede claro lo que estoy lo que tengo en mente esta vendría ceñida a un lateral como guardamos anteriormente más o menos con cierto paralelismo respecto a la carretera se cerraría hacia aquí correcto luego tenemos una línea que haría justamente lo contrario que sería ceñirse hacia acá y luego conectarse para acá y luego deberíamos tener además otra más y aquí es donde quizá ya pues todo explote por los aires que sería una que sirviese para hacer un bucle y saltarse esta parada en caso de que fuese necesario aunque puedes o sea el monorail realmente puede parar ahí y esto no ha quedado muy estético pero creo que más o menos se entiende la idea es una ruta alternativa que se salta a esta estación pero a través de la cual el monorail puede moverse esto tendría que ceñirse un poquito más en fin todo lo adaptando poquito a poco para que termine de encajar exactamente donde queremos incluso un pelín más hacia el interior vale un pelín más hacia el interior también está y está pues por supuesto compensaríamos este puntito se nos ha quedado hay un tramo ridículamente pequeño pero bueno podemos igualarlo más o menos así vale no está del todo compensado falta un pelín todavía por trabajar en algún punto quizá con el autosnap nos lo ponga más fácil a veces sí a veces no bueno aproximadamente por ahí más o menos va la cosa esta quizá es el punto más complejo de moverlo desviamos ligeramente hacia arriba vale más o menos equidistancia siempre buscamos equidistancia simetría y todo esto porque es difícil de conseguir y aunque peles por ella no siempre sale bueno pues entonces aquí tenemos una intersección un poquito más compleja para el monorail tanto que salta esta parada como que se desvía hacia abajo como que puede continuar hacia aquella parte donde quizá saltemos y vayamos en paralelo por esta otra zona no lo sé meterlo por aquí me encantaría pero debería ser vía túnel y eso al monorail no le gusta nada desde luego tampoco me gustaría por la plaza del ayuntamiento que es un edificio bastante antiguo diríamos que pase el monorail por ahí va a ser una cosa un poco no sé como un anacronismo un poquito raro bueno lo siguiente sería trazar esto que iría avanzando hacia aquella parte en principio puede ir tranquilamente recto y luego buscaré la conexión con esta con este tramo del monorail lo cual desde luego tampoco va a ser algo sencillo de hacer vamos a alargarnos lo máximo posible nos alejamos mucho y luego comprobamos que no tengamos colisión en ningún punto por ahí los vehículos pueden pasar y sé que haría falta con móvil luego traerlo un poquito bajar este segmento en fin toda la historia de siempre de dejarlo lo más compensado posible pero a veces me debato entre no mataros de aburrimiento y que todo quede exactamente como tenía pensado en mente entonces bueno no va a ser este el caso el día en que os aburra retocando todo esto con móvil pero creo que más o menos lo que es la vía principal o la ruta principal está trazada y queda bastante clara por supuesto debería llegar el agua hasta aquí vamos a trazar una sencilla línea que recorra todo este segmento por ejemplo hasta aquí y se reconecte pues hacia ese mismo perfecto incluso un poquito más porque allí nos quedamos sin agua venga tenemos activado el otro snap no ahora sí vale bueno pues desde aquí continuaría y por supuesto llegaría hasta aquí incluso puede dar un salto y unirse a ese otro ya tendríamos todo esto bien conectado bueno por supuesto por aquí no mandar gente no era el objetivo en el día de hoy uy esto qué raro ha quedado ahí a ver es muy natural para los vehículos porque al final tiene una curva muy suave pero como veis algunos hacen la rotonda bueno me gusta me gusta ver que los coches utilizan todas las vías posible esta desde luego es muy muy rápida en cuanto a incorporaciones y esta pues en principio tampoco deben reducir demasiado la velocidad para hacer ningún tipo de movimiento incluso me gustaría más que esta viniese un poquito más cerrada pero ya perdemos el ángulo por allí con lo cual quizá no valga ni la pena ya lo iremos haciendo en el futuro si acaso pero bueno más o menos esto estaría resuelto en cuanto a infraestructura faltan por supuesto todos los edificios y toda la historia nacional para que tenga sentido esta nacional debería unirse a este sector de allí sobre todo porque quizá los caminos de basura prefieran salir por esta zona y venir directamente hacia acá puede que sí puede que no ya empezamos con las voces venga vamos a dejarlo hablar un rato que se desfogue el hombre tampoco pasa nada en cuanto al desnivel y esto es donde quizá tengo el principal dilema que no sé muy bien qué hacer tenemos dos posibilidades dejarlo todo a esta altura lo cual implicaría restarle una buena cantidad de espacio a esto vamos para que lo veáis sería hacer esto tal cual y no me gusta el terraplén quiero decir me parece razonable sobre todo a las afueras de la ciudad me parece una cosa bastante razonable y creíble no es lo más estético tampoco que podemos hacer desde luego que no pero creo que es lo más funcional sobre todo de cara a meter luego las paradas de ferry con lo cual vamos a suavizar una línea continua por todo este segmento por toda esta línea pues bueno por toda esta zona no quiero decir líneas 60 veces por minuto más o menos algo así incluso un pelín más de grosor de pincel nos va a venir algo mejor para hacerlo un poquito más amplio y sé que al principio se ve como muy trastocado decir que estás haciendo estás carga el mapa tío pero estamos locos pero ahora irá irá todo quedando más o menos bien cuadradito esto lo traemos por aquí queda una larga zona por recorrer vamos a ir viniendo hacia acá estamos sobre la altura del del agua del canal con lo cual no va a haber ningún tipo de desbordamiento al menos de primeras y aquí va a ser donde quede ese terraplén un poquito al estilo de como os digo la m30 algo así parecido quizá incluso podemos sacarlo un pelín más hacia afuera vamos a irlo viendo ahora mismo porque no me queda del todo claro bueno aproximadamente y aproximadamente y cerraríamos hacia allí por supuesto este segmento debería desaparecer que además no está ni alineado este otro también y este otro pues ya que estamos y dejamos toda una altura bien compensada vale un gran escalón sí pero ya os digo yo creo que va a valer la pena este incluso vamos a coger un grosor de pincel más amplio todavía vamos a robarle a este terreno mucha altura bueno un segmento muy amplio quiero decir y luego ya iremos recuperando con pequeñas pendientes que va a haber desbordamientos aquí pues seguro de todos los tipos vamos va a haber desbordamientos pero garantizado lo bueno es que el canal nos va a quedar a la altura perfecta para que quede el agua pues justo a ras y no se nos salgan no hagan teleport los ciudadanos que al final lo que termina haciendo termina haciendo una especie de teleporte raro porque no no son capaces de acceder al ferry caminando este agua estaba un nivel un poquito más alto enseguida se compensará y desaparecerá todo ese exceso con lo cual podemos seguir creo que sí trabajando por esta zona sin ningún problema vamos incluso vamos a poner la pausa quiero llegar a cerrar el canal y abrirlo en paralelo en otra zona esto nos va a sobrar deberíamos eliminar este segmento y este otro para conseguir bueno pues corregir el terreno completamente y como os digo luego a esta altura iremos compensándola un poquito más por aquí llegaremos hacia aquella zona vamos a abarcarlo todo y ahí pinchamos con la nacional donde tenemos que ya cambiar el seteo nacional sobre elevada por este segmento no me queda muy claro la verdad no me queda nada claro el tema estaba quizá primero en plantear una carretera que vaya paralela y luego a partir de la carretera podemos ir viendo qué hacemos podemos incluso lo que pasa es que se nos va a deformar todo va a ser un pero podemos rellenar el canal y luego abrirlo un poquito en el lateral y cuando ya el agua haya vuelto a su cauce entonces suavizamos vale yo creo que va a ser lo mejor porque al final hemos hecho aquí un cañón terriblemente grande pero bueno más o menos va a ir entrando lo bueno nos queda el dibujo del terreno para saber cuál era el sitio original por donde pasaba este canal con lo cual no va a ser muy complicado trazar un camino que vaya de vuelta lo hacemos con una calle de estas mismas es más barata nos da un poquito igual tampoco es que estemos gastando mucho dinero pero bueno con esta nos bastaría así el terraplén será pronunciado pero no será tampoco una caída al abismo que no quiero que sea como una especie de caída de 15 o 20 metros tampoco por otra parte así que me gustaría quizá aquí preservar cierta curva con lo cual lo suyo sería volver hacia este segmento desde aquí vale y cerrar ahí con una ligera curva más o menos que busque el encuentro con la otra calle vamos a poner la guía para vías mejor dicho todos los snaps y buscamos esta otra vale y desde aquí trazamos la curva y queda perfectamente nivelada vale bueno ni tan mal la nacional podemos moverlo un pelín de sitio es verdad que le pasa ahí también el tema de los hay cuando quiero decir algo no me sale de los postres de luz y no es lo suyo moverla va a ser un poquito complicado pero el canal es lo importante por ahora el canal lo es todo así que vamos a seguir haciéndolo en la amplitud era de 9 9 es hasta aquí justamente vale pues vamos a trazar una línea recta de 9 donde luego vamos retornando poco a poco para volver a unirnos hacia este segmento vale vamos a ir cruzando toda esta zona llegamos hasta la línea donde empieza la curva justamente ahí paramos porque no se puede continuar desde aquí hacemos 9 justamente donde también termina la curva y vamos trazando de vuelta hacia allí y este pues lo mismo el segmento este de curva suave buscamos el encuentro con la guía para vías cerramos y queda perfectamente equidistante vale bueno pues lo siguiente continuar más y más y más hasta el segmento final que es hasta allí está lejos está lejos de narices pero me gusta que los canales se pasen por el mapa realmente que haríamos con este sector yo creo que le podemos vamos a ver esto viene con cierta inclinación hacia aquella parte vale vamos a poner primero entonces este rastro de canal que nos queda por aquí y luego vemos cómo convenzamos vendría hacia acá vale lo siguiente quizás sería por poner una curva así más o menos abierta para darle unión hacia este punto podría ser algo así pero va a ser un pelín forzado con lo cual prefiero quizás hacer algo de este estilo más bien curva libre me temo que va a ser un poquito contraproducente bueno vamos a ver vamos a unirlo con una recta y a ver qué hace el juego porque esto suele corregir el bastante vale no está tan mal quiero decir más o menos es razonable podemos incluso mover este punto y ya le damos la curva perfecta bueno genial vale nos queda un gran hueco aquí para abrir el canal bueno es un poquito largo de hacer no quiero decir requiere bastante trabajo quizás haga un pelín eterno de ver no lo sé pero desde luego necesitamos hacerlo con lo cual sin miedo esto por supuesto esperemos que luego nos quede bien compensado tal y como decía si hay algunos segmentos como veis que quedan un poquito raros porque no lo he hecho como me propusiste en comentarios pero luego iremos suavizando y normalizando esto aunque el terreno no cambie realmente va a haber un cambio gordo así que no os preocupéis que luego romperemos parte lo que estamos haciendo por aquí bueno todo esto recorrería esta zona vaciando dragando el fondo del canal para que haya espacio suficiente para que el agua circule básicamente vamos a llegar hasta el final y ya me bueno pues dejar esta zona preparada nos va a servir sobre todo para trazar el nuevo barrio que va a andar por la parte bueno que va hacia la playa que será seguramente más en plan turístico bueno más o menos esto habría que corregirlo todo es un poco eso un poco lata pero bueno tampoco es una cosa para morirse vale me habéis propuesto en comentarios también una una historia que son los super bloques serán super bloques creo que sí o super barrios o algo así que eran unos barrios sobre todo el ejemplo de me ponéis un vídeo de ejemplo que era en la ciudad de barcelona donde parece ser que las bueno las zonas son propuestas de alguna forma para que recuperar la ciudad para los peatones en lugar de para tantos coches y trataba de barrios muy grandes digamos como barrios como este en los cuales las calles interiores son peatonales o casi o un máximo de 10 kilómetros por hora es una velocidad muy muy baja me gustó un montón no sé si vamos a poderlo poner en esta en esta ciudad desde luego que no pero voy a dejar el enlace en la descripción porque desde luego el concepto a mí el tema si urbanismo y tal no tengo ni idea vale pero me mola verlo la verdad no sé me resulta interesante atractivo ver ahí cómo se plantean las ciudades y distintas cosas así relacionadas con el con el tema con lo cual os lo dejaré en la descripción por si a alguien le interesa le quiere echar un ojillo a eso bueno canal así un poquito sinuoso me gusta bastante y ahora borraremos este segmento de aquí plantearemos el canal que le va de vuelta manteniendo la guía de las nueve unidades que es esta de aquí eso es y haremos lo propio pero en sentido contrario bueno pues desde aquí vamos para allá venga y este canal le va a dar un montón de vida a este barrio ya veréis llegamos hasta el segmento donde acaba la recta que es justamente hacia acá vale y luego ya tenemos que plantear pues esto así en plano un poquito más aleatorio vamos a abrirnos también por esta zona me gustaría estuviese bastante abierto por allí vale y luego suavizaremos las curvas aquí ya empieza a hacer deformaciones y cosas raras es por por lo que me dijiste en comentarios vamos a borrar este segmento borramos también este y este y unimos de vuelta y quedaría en principio bien seteado vale y desde aquí hasta allí bueno con una pequeña corrección que hacer que no es nada importante que es esta curva suavizarla vale genial bueno pues ya tenemos entonces la primera parte de este canal planteado bueno pues oye ni tan mal más cosas vamos a hacer lo propio pero desde aquí exactamente igual vamos a borrar lo primero un segmento del canal que puede ser este o el otro me da un poquito igual borramos todo este sector esta calle así de tierra se nos ha quedado un poquito más abierto aquí de lo que me gustaría pero no tiene problema desde aquí reconstruimos en aquel sentido vale vamos a llegar hasta justamente donde muere el punto recto que es hasta aquí queda compensado queda buena altura genial pues bueno hacemos lo propio ahora en sentido contrario borramos todo esto ojo con el tema de la nacional vamos a tener que borrar un par de segmentos para que no explote estos mil pedazos si no va a quedar rarísimo y hacemos lo mismo pero en sentido contrario es un trabajo que había que hacer antes o después en la serie sé que nos queda la isla de los museos queda el tema del aeropuerto queda tanto tanto por hacer que si lo pienso me da un telele entonces procuro no pensarlo mucho la verdad cada capítulo me pongo y me apetecía mucho terminar este barrio digo pues bueno tengo más o menos la idea dejasteis algún consejo allí en comentarios me parece apropiado este llegaría aproximadamente y es difícil porque está a otro nivel más o menos por aquí y este haría lo mismo buscando el encuentro con este otro aproximadamente hasta allí bueno ni tan mal más o menos vamos avanzando poquito a poco respecto a esta zona me gustaría una curva un poquito más suave con lo cual vamos a corregir el terreno primero lo vamos a quitar bastante cuidado vamos a quitarle bastante altura aproximadamente hacemos un recorte algo así por aquí haremos lo mismo hacia aquella parte donde luego habría que bajar este terreno ojo no tanto quiero decir hasta aquí aproximadamente eso es vale luego os avisaremos si quedará todo espero súper bien y de maravilla no tanto vale pero pero bueno quedará un poquito mejor vale perfecto bueno pues la unión de este a este a este sería relativamente sencilla porque únicamente tiene que seguir la curva quiero decir buscaremos este segmento con la guía para vías y trazaríamos una curva muy suave hacia allí estaríamos lo propio pero sería en sentido contrario con lo cual quizá hombre se puede hacer ojo de buen cubero también no habré ningún problema la guía para vías se pierde ahí es donde quizá tengamos la mayor cantidad de problemas pero bueno como por ahora el canal va a llegar hasta aquí no se va a extender mucho más me parece razonable que quede así vale bueno bien borramos borramos y borramos replanteamos nos queda alguna zona por trabajar muy poca cosa pero hoy hemos cerrado este canal ya era hora esto era un dolor de cabeza que tenía yo continuo decir cómo vamos a hacer eso va a quedar horrible no sé si se va a poder hacer si no se va a poder hacer pero finalmente vemos que si más o menos ha tenido cabida lo que quería este está un pelín más sobre elevado vale este segmento de aquí pero no me importa mucho porque apenas va a haber paradas por aquel lateral y si las hay pues podemos hacer esto otro que os he dicho que es intentar hacer pequeñas bajadas en los propios bordes del canal y hacer con una especie de terraplén para acceder o algo así una especie de zona más deprimida de la ciudad para entrar directamente este área de aquí abajo como os digo va a quedar como una especie de largo paseo que ya iremos decorando en el futuro pero en cuanto a infraestructuras que realmente a ver a mí en cities es lo que más me gusta el tema infraestructuras mucho más que la decoración para decoración hay que tener pues un muy buen ordenador una muy buena dosis de paciencia además para buscar por el workshop de steam hay que tener cierta creatividad mucho tiempo libre en fin son demasiadas cosas desde luego que sí para hacer una ciudad y decorarla de forma apropiada así que no no están en los planes por ahora esto iría por aquí aproximadamente este bajaría para devolverle toda esta zona por supuesto aunque veis ahí no podemos transformar habría que eliminar un poquito algún trozo del canal y replantearlo y aquí haremos una gran abertura que será una especie de zona portuaria para ferries o algo así aproximadamente algo del estilo muy bien vale perfecto habéis dicho también dijiste en cometeros si mueves el segmento se pues si se arregla ole siempre se os ocurre lo que no se me ocurre a mí maldita sea venga pues ya está arreglado venga este lo ponemos en curva suave aquí hacemos una ligera curva también para que quede más o menos una curva lo más suavizada posible un pelín más esto otro poquito más a ver podemos corregir esto vale así me bastaría queda muy muy bug el agua por supuesto vamos a quitar la pausa vamos a ver qué es lo que hace va a hacer malabares para volver a su sitio ahí estamos empieza a desbordar por algunos sitios a volver en su a su cauce por otros pero bueno no va a haber ningún desbordamiento así especialmente importante con lo cual más o menos contento queda por supuesto por trabajar toda esta zona vamos ahora a suavizar a ver qué nos deja hacer con el suavizado cuánto nos deja suavizar y si van a quedar terraplanes al menos que sean de color verde si sería lo suyo no que se viesen verdecitos que no se vea como una caída en plan esto es una colina y un despeñadero que no quede como un despeñadero vamos a ver si conseguimos eso tamaño de pincel demasiado grande un poquito así intermedio 200 y pico vale y vamos a estropear un pelín el fondo del canal pero no es una cosa me preocupe especialmente bueno pues eso este terraplén que será como un largo parque con una zona de paseo por la parte inferior creo que lo hemos abierto lo suficiente para que no queden así como zonas de colina tampoco especialmente feas con lo cual más o menos me doy por satisfecho así vale ligeros terraplénes para poner quizá pues no sé si algún hotel alguna historia así iremos viendo en principio no tengo muy claro qué será lo que venga por aquí pero la infraestructura ya está planteada esto lo suavizaríamos así un poco en plan a lo bruto porque no necesita tampoco mucho más incluso con un pincel bastante más grande para que se extienda la mancha ahí lo veis recortemos un pelín también a esta altura y el desnivel por esta zona que va a ser un barrio turístico que va a ser de baja densidad en principio con alguna zona de hoteles pues tampoco creo que haya mucho problema ojo que hemos roto aquí la conexión de esto bueno como os digo esta nacional no va a venir hacia acá debería de hecho mantener la paralela con el canal con lo cual vamos a borrarla mantenemos la paralela con el canal que yo creo que es una buena cosa porque si no al final se va siguiendo ahí de una forma muy rara no tiene demasiado sentido con lo cual podemos incluso reducir un pelín la altura aunque esta vía se ha quedado bueno es que este trozo del canal se nos ha subido un pelín ay maldita sea cuánto y en dónde o es que este se queda demasiado no sé ah bueno este recuperar la altura por aquí ha sido un pequeño desperfecto por tener ahí la nacional que no va a costar mucho corregir lo que pasa es que no lo quiero hacer fuera o sea dentro de cámara para no aburriros demasiado pero bueno iremos bajando todo esto para que encaje a una altura perfecta en fin nacional recuperemos la conexión con esa nacional para quitar la pausa debería venir como os digo paralela a la zona del canal no en un paralelo que tenga que ser muy preciso pero por ejemplo ahí vamos sí ciertamente en paralelo y sobra con eso se nos ha quedado un pelín sobre elevada tenemos cuatro metros de altura por el motivo que sea vamos a quitarlos eliminar esos cuatro metros y lo replanteamos a cero a cero metros y punto venga replanteemos esto vale desde aquí cero metros por dios venga llegaríamos a buscar con la guía para vías una línea aproximadamente paralela ya os digo no tenéis algo perfectísimo súper cuadriculado pero más o menos la paralela estaría que difícil es verlo así vamos a tirar hacia arriba mejor a ver qué tal bueno por ahí la veo por ahí estaría bien ya digo es una conexión momentánea no os asustéis porque la voy a rematar de una forma muy guarra que es así vale pero es una conexión momentánea para un ratillo bueno con esto lo que ganaríamos sería la posibilidad de conectar esta nacional hacia esta otra que viene por aquí está que viene por aquí viene muy muy ceñida al canal únicamente a un cuadradito de distancia con lo cual primero buscamos la conexión por este sector hoy con la altura maldita porque llevamos 6 metros no lo entiendo a veces arrastramos 6 metros por el motivo que sea y no sé muy bien por qué venga ahí estamos 6 metros vale perfecto desde aquí estamos alineados aproximadamente sí por aquí lo estaríamos vale la unión con la con la nacional podría ser así pero va a ser horrible va a ser un horror verlo va a todo el aire y todo con lo cual vamos a hacer va a ser trazar una pequeña curva que sigue un poquito el esquema de este bueno pues de este canal si pudiésemos hacerlo en plan alineado perfecto estaría genial pero no tengo yo muy claro que nos vaya a dejar o que sepa yo exactamente por dónde pasaba esto porque es una cosa bastante compleja quizá incluso con la curva libre nos cueste un pelín menos buscamos la línea esta y nos dejaría bueno no mucho la verdad pues tendrá que ser a ojo de buen cubero y ya está eso es todo más o menos más o menos un poquito más se nos tira para arriba no sé por qué se nos pone como sobre elevado quiero que vaya a cerrar de suelo maldita sea vale desde aquí ya cruzaríamos hacia aquella parte con un puente por supuesto luego haremos una conexión aquí tipo nacional como dios manda no vamos a dejar esto así de hecho la nacional este terreno bajará también lo bajamos ya es que qué horror no qué cosa más horripilante en fin ya os digo algunos va a aburrir horriblemente hoy me parece pero es que esto hay que plantearlo de alguna forma no podemos dejar no puedo dejar eso así quedarme tranquilo sabéis que no sé lo tengo que ver luego muchas horas dentro de cámara y fuera de cámara y hay veces que duele verlo decir eso así en serio vamos a dejarlo no puede ser bueno tomamos esta altura de referencia quizá deberíamos insistir en esta otra sí porque bajo un pelín más el terreno venga bajamos el terreno ojo que no estamos bajando nada vamos a seleccionar de nuevo bajamos todo esto perfecto planteamos el borde del canal porque este sí que lo podemos dejar seteado tiramos la nacional luego con un suave desnivel que vaya más o menos recuperando altura como se le ocurra como sea como pueda ser y ahí más o menos estaríamos habríamos triunfado esto veis se nos ha subido un pelín esta es la diferencia de altura que luego hay que robarle por aquella parte ya apenas pasa como veis es únicamente a partir de este segmento pues sabes que te digo ya está y ya está si es que es eso es lo mejor si no nacional o mirad la de caminos de basura que van por ahí es una burrada bueno pues ahora sí hagamos esto bien vamos a hacerlo una vez pero bien si no habrá que hacerlo 60 veces al final y se hace tedioso realmente se hace bastante bastante tedioso bueno este segmento incluso puede desaparecer porque viene desde muy muy atrás vale y ahora plantearemos de vuelta esto por aquí que debería quedar perfectísimamente alineado sin subidas y bajadas ahí te quiero ver bueno genial esto me gusta infinitamente más este puede seguir creciendo hacia aquí tranquilísimamente porque no tiene ningún defecto de desnivel vale y luego a raíz de este plantearemos el otro que venir hacia acá no tiene mucho sentido pues tampoco pero bueno porque no hacerlo no quiero decir tenemos espacio suficiente tenemos dinero tenemos tiempo no hay ningún problema aproximadamente por ahí vale listo esto suavizaremos entonces una brocha muy muy grande para poder compensar esto en un segmento lo más largo posible ojo ahí que nos hemos comido un trozo importante bueno bendito control z aunque solamente sea en esto aunque solamente sea en móvil y en el tema de la edición del terreno dios lo que se agradece tener ese control z ahí venga todo esto hasta allí perfecto suavizamos un poquito más si acaso se tercia no hace tampoco falta mucho más bueno pues pequeñas correcciones aquí allí como veis esto no va a quedar ningún defecto especialmente raro sí que va a ser difícil unir la nacional con coherencia hacia este segmento pero bueno ya eso lo vamos a ir haciendo enseguida no hay que preocuparse mucho nacional entonces que viene de vuelta de este segmento que ya estaba planteado no que hemos tenido que borrar con lo cual habrá que hacerlo de nuevo podemos ceñirnos más hacia la zona de los bueno del dique pero no me apetece especialmente porque luego si queremos hacer una intersección y dejar un poquito de espacio nos vamos a arrepentir de habernos ceñido en exceso con lo cual mejor por aquí porque llevamos altura me pregunto bueno es porque hay un desnivel sin lateral venga aquí me parece razonable es que a veces que sí que tiene su razón de serio a veces que es como completamente loco de en serio que estamos haciendo aquí venga esta se uniría y de vuelta y ya únicamente nos faltaría llegar hasta el último tramo curvo bueno estaríamos menos por ahí trazaríamos una suave curva desde aquí buscaremos esta intersección y retornaríamos hacia allá bueno vale si me gusta más venga perfecto vamos a ir ahora subiendo un pelín y nos incorporamos con una intersección muy muy sencilla con lo de la bajada está así que no veo yo muy claro pero que es luego tenemos que tirar a mano con móvil estas son las cosas que os digo mejor hacerlo bien una vez que hacerlo mal tres veces y está en concreto vamos a hacer mal tres veces hasta que quede exactamente como me gustaría pero bueno por ahora con esto nos bastaría no hace falta pelearse mucho más quiero decir es funcional vale hemos cumplido los vehículos de basura lo pueden utilizar por supuesto hay que devolverle esta conexión hacia esa parte alta si no va a ser un desastre pero como este barrio tampoco va a crecer al menos hasta dentro de mucho tiempo pues podemos insistir de hecho un tramo sobre elevado buscamos una intersección muy sencilla y ya tendremos acceso y con eso pues por lo menos para ir tirando nos va bien 35 minutos en serio ya madre mía no puede ser que nos come el tiempo bueno replantaremos la línea eléctrica por supuesto que tiene que venir por aquí paralela a esta línea va a 10 metros de altura no sé por qué tiende a escalar así libremente bajo su propio criterio pero bueno nosotros la recuperamos vamos a zonear algún área porque me gustaría ver algún zoneo también hecho en el día de hoy sobre todo este barrio nuevo que bueno de este barrio que planteamos hace tiempo para que vaya recuperando conexiones esto recuperará la conexión eléctrica vamos a ver exactamente dónde está la falta bueno producción hay de sobra conexión nos falta por aquí pues sí precisamente esto un puntito más y ya estaría vale bueno genial en fin pues nada nos quedaría por ampliar un poquito más este barrio desde luego aquí nos cabe una línea de viviendas más tranquilamente va a tener ligera caída hacia la parte inferior lo cual no me asusta mucho y luego esto decoraremos no sé muy bien como quizá con pequeños edificios incluso pequeños comercios verdes por aquí que creo que le pegarían para no robar no dejar la intersección sumida entre un pozo de edificios altísimos pero por aquí tienen que ir a algún parquecito que copiaremos y utilizaremos para todas las estaciones estas que hay que son muy parecidas bueno algunos vehículos circulan rapidísimo habéis visto cómo han entrado por ahí y todo lo que daba y un poco más se habrá modificado la ruta del monorail y pasará ya por ahí o no no todavía no bueno tiene sentido da la vuelta un poquito rara todavía hacia la parte alta en el siguiente capítulo cuando esté bien planteado eso y bien cerrado entonces ya lo cambiaremos en cuanto al parche este del suelo pues la verdad que a mí no me gusta mucho que esté así puesto a ver cómo se cambia esto no recuerdo bien pintamos otro color luego borramos y desaparecía no será porque hay algún recurso verdad que tiene que ser quizá pues petróleo o yo que sé pues pintamos no vamos a ver petróleo si borramos el petróleo eso es eliminamos esta mancha enorme eliminamos las granjas de hecho puede ser que quede algún pequeño colorcito todavía no en principio no vale pues nada esto sencillamente es crecer este barrio un pelín más ir invadiendo la zona un poquito a poco que es de eso se trata precisamente uy se cambian de color otra vez esto es como un postergase rarísimo es que ya os digo no sé qué pasa con las carreteras a veces que ahora vuelven venga vale perfecto pues a veces que hago la partida y es como que desaparecen unas carreteras y aparecen otras y es como empiezan a hacer así le da un telele que es como que le da un parpadeo continuo al juego que no sabe muy bien lo que está pasando y me asusta porque digo dios en serio va a funcionar no va a funcionar luego funciona pero tengo que reiniciar el pc estamos llegando ya cerquita del límite si no casi casi estamos ahí ya estas serían 15 si no recuerdo mal 15 más serían hasta aquí verdad 15 16 15 es este vale bueno no aparece pero sabemos que es ese de ahí que es lo importante y este de aquí pues sencillamente como perdemos la línea tenemos 15 sí perfecto pues iría de retorno hacia este sector de aquí muy sencillo por ahora esta cambiaría de sentido que sería hacia la parte interior vale perfecto y luego habría que darle pues cierto zoneo a este área que entiendo que debería seguir un poquito la curva también para no dejarla bueno pues muy muy apartada de esa curva para la curva creo que lo veo más o menos hecho porque podemos mantener una paralela desde aquí hasta aquí tenemos aproximadamente 11 verdad bueno no son exactos pero si trazamos una línea aquí para buscar ahora esa línea de aquí hasta allí aproximadamente estaremos en ese segmento quizá en 12 vamos a comprobarlo un puntito más aquí casi sí pero por ahí por ahí anda bueno pues hacemos este segmento y ese último unimos así con un pequeño parchecito que apenas se va a notar bueno perfecto luego desde aquí quizá lo que debemos hacer sería continuar con otra que fuese paralela esta avenida no va a venir hacia acá no tiene sentido lo que vendrán serán pequeños puentes pero no hace falta que vaya llegando eso por ahí marcamos nuevas zonas triangulares no me gustan nada no sé luego muy bien que hacer con ella siempre se me que se me hacen bola la verdad estas es como y ahora que hacemos ahí pues no sé pero ya se nos irá ocurriendo algo me imagino borramos esto vale y podemos o bien plantear esta como largas rectas hacia acá lo cual remataría el barrio de una forma bueno bastante lineal pero creo que adecuada en principio o buscar la intersección en plano 90 grados aquí debajo que también es otra posibilidad lo que pasa es que sería un poco hablar con dios no bueno vale a ver qué tal venga pues si me parece bien me parece bastante decente no son 90 grados son 89 con no sé cuánto se hacen pequeñas deformaciones como veis apenas apreciables muy poquita cosa que luego a ver tampoco pasa nada podemos decir para acá y encaja vale o sea podemos llevarlo al sitio si hombre no me parece mal mal asunto creo que podemos hacerlo esta podría ser suavizada y ya tenemos ahí una línea perfectamente recta oye pues me gusta bastante así yo creo que sí al menos recuperamos cierta un poco el toque orgánico en este barrio lo mismo 89 con 6 pero no requiere corrección como veis y este otro nos queda nos quedaría aquí un área bastante maja a no ser que queramos cerrar hacia acá que viene casi en paralelo oye pues es que aprovechan uy 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 por qué esto porque cities skylines vamos a ver no le va a gustar este segmento verdad si ahí ya está bueno pues no me parece nada mal cerramos un poquito el barrio y le damos fin por lo menos se ve que acaba ahí pues tan contento de verlo que sí bueno conexiones por esto por supuesto esta deberá moverse un pelín para que no quede desalineada completamente pero ya iremos viendo estaría por acá estaría por ejemplo de aquí de vuelta iremos cuadrando pues por ejemplo lo mismo este pequeño segmento para que quede en un ángulo recto en ambos en ambos sentidos o está complicado pero bueno aunque sea ojo vemos que cuando llegamos aquí bueno ahí está y nos lo lleva el juego en ese punto aproximadamente por ahí sería la cosa bueno pues oye ni tan mal creo que sí creo que es viable por supuesto esta calle no sé muy bien qué haremos con ella al final si ponemos aquí algún servicio alguna historia pero esa calle en principio me sobra por completo este segmento igualmente vale bueno pues oye sí así me va lo siguiente le daríamos agua dijiste también que la zona de oficinas nos faltaban bomberos ahora que estoy cayendo no se me olvida lo traeremos pronto os recuerdo que os dejo el blog el vídeo este de los super bloques ahí en la descripción porque bueno está en inglés espero que no sea tampoco ningún hándicap para nadie lo podéis ver en inglés se va a entender perfectamente únicamente con ver las foticos y el vídeo se entiende de lo que están hablando y además están los subtítulos automáticos de google o sea de youtube con lo cual cualquiera podría puede echarle un ojo y es interesante para vuestras ciudades también no sé si en esta ciudad podremos plantearlo o no quizá en el barrio nuevo lo intentaré desde luego que sí porque me encantó la idea pero bueno os recomiendo al menos que veáis el vídeo le echéis un ojillo que tiene miga en fin pues así se va a quedar la cosa no ha dado tiempo mucho hemos reparado por lo menos esto que me quedo más tranquilo me gusta mucho esta estética así como muy armónico no sé un poquito en plan flor también es cierto pero pueden ser yo que sé si hubiésemos hecho también un seteo de ciudad más así con más curvas con sentido en lugar de como decimos en la región noruega pues podría haber sido bastante interesante pero bueno poco a poco es lo que hay en fin nos vamos a dar una vuelta yo que sé por dentro del parque mismo me apetece la verdad vamos a ver alguien que vaya a algún lugar van todos como de vuelta donde va usted a ver dónde va usted sin trabajo y va a su casa vive en villacampo villacampo está a tomar por saco con lo cual una vueltecita por dentro del parque ahí está con los ciclistas yo me despido nos veremos en el siguiente que sea dentro de muy poquito muchísimas gracias por verlo por supuesto como siempre y hasta pronto el deportivo habrá que limitar eso no sé qué hace el deportivo por la acera adiós en fin no sé si no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.